Sino que busque hacerlo con estilo ¿Y quién es este misterioso héroe? Pues obviamente yo No, no soy yo Ah, obviamente tú ¿Puedes sobrevivir a tantos peligros? ¿Puedes ayudar a otros a sobrevivir? ¿Puedes salvar a Sunset City? ¿Puedes? ¿Por el amor de Dios? ¿Puedes? No mercy Correr Vamos, vamos